estos juguetitos allá en cuba deben estar ya valorados más o menos miren toda esta parte de flores miren toda esta parte de flores, aquí en el, los girasoles, que bello el canal este es un color conferido, el verde y el amarillo gente, esta es la parte de los utensilios de cocina la gente en el canal que me dice, no, no use, por ejemplo ay, aquí, ¿qué tal? es por ver a vivir ¿qué es mi cara? aseguradelo miren, nos hemos quedado fría con esta vela hola mi gente, ¿cómo están? espero que se encuentren súper súper que bien y yo para acá ando en la bienvenida un día más al canal por acá una alegría enorme que siempre hay que tener obviamente y les cuento, mis saludos hola mi gente, ¿cómo están? besitos, dios los bendiga aquí con un poquito de frío pero contenta y feliz seguro, así es como es que están les cuento que al día de hoy vamos a ir a una tienda que es muy parecida a la 1.99 o sea, son tiendas bien económicas y les voy a decir la descubrí hace tiempo pero yo pensé que era una tienda donde vendían cosas de construcción pero no, o sea, perdón mi marido me dice que no que es una tienda donde venden todo tipo de productos muchísimas cosas y demás entonces vamos a ir allá hoy vamos a estar firmando todo precios y demás ustedes saben como es la situación yo nunca había entrado a esa tienda pero les voy a decir recomendada 100% literalmente económica y de todo ¿verdad mi mam? venden de todo de todo hay una maravilla una belleza lo que ustedes quieran desde utensilios de cocina desde juguetes para los niños vamos óyeme literal yo no sé cómo yo consigo hacer las cosas con mi hija porque mi hija es una niña extremadamente pajadera no les voy a decir otra cosa a ver para arreglarte eso entonces mi gente no, 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 no óyeme de todo todo lo que ustedes quieran desde cosas para la casa utensilios para el hogar todo mi gente todo en esa tienda y les voy a decir hay una en la avenida dos estados en balneario que yo ¿cómo se llama esto? o sea yo sabía que estaba aquí y siempre veía esta tienda y mi marido me dijo mi hija pero si es la misma tienda o sea es la misma cadena de tiendas y yo ¿serio? yo pensé que esa tienda ahí era de de cosas de construcción y esas cosas pero no era de esto pero súper buena que está sinceramente vamos y esta vía con una chamelona que no quiere caminar otra cosa que les iba a decir y les cuento que ya somos 3K mi canal principal muchísimas gracias a todos sinceramente mi más feliz porque gracias por esos 3K para el canal para el canal de mi hija ay mío también los amo felicita literal pasaron una gente la gente nos mira con una cara que parecemos locos bueno feliz porque en mi canal principal ya lo saben 3K vamos a seguir compartiendo no importa que tengamos en este problema que me hagan quitar la monetización no me interesa vamos a seguir creciendo ese canal otra cosa mi gente que en mi canal secundario ya pasamos los 100 suscriptores también gracias por esos fieles que me están apoyando por allá muchísimas bendiciones de verdad súper súper que feliz vamos a seguir creciendo los dos canales mi gente que al final somos uno o sea es la misma familia necesito que vayan y me apoyen mi canal secundario por allá para ver si empatamos estos dos canales porque me hace falta crecer muchísimo ustedes sigan compartiendo como lo están haciendo hasta ahora muchísimas gracias nuevamente de verdad si no te has suscrito al canal mi amor y estás viéndome por primera vez déjame presentarme porque ando como loquita aquí hablando sin presentarme mi nombre es Lisandra soy cubana y te invito a que te suscribas ahora mismo aquí abajo en el botoncito rojo que te va a aparecer en este mismo momento te van a estar apareciendo todas mis redes sociales por acá abajito para que me vayas a seguir por allá también por Instagram siempre echamos el chismecito siempre les dejo mis historias por ti todos mis bailecitos mis cositas mi página de Facebook siempre le estoy anunciando todas las novedades otra cosa es que ya estamos casi en los 10.000 en mi página de Facebook caballero también es otro logro vamos que vamos entonces agradecida simplemente eso agradecida con ustedes entonces nada sin más muelas sin más nada que decir vamos a comenzar queo miren qué lindas las muñecas están mi gente y a ti que te gustan miren eso qué precio tienen y el precio a 14 no 14 no 74 pero qué precios me encanta el color verde esta rubia no muñequito bonito todo esto son peluche y juguete para los niños nunca bonito de esto mi gente miren esto de cosa más linda mi gente misma que tú crees de esto esto es una belleza mi gente del canal mi gente los amo en esta vida aquí arriba caballero como tiene piscina y todas esas cosas ay dios mío debe ser el precio y 129 miren toda esta parte de flores me fascinan los firasoles los firas que belleza muy flores que lindos miren estos son culeritos esto mi gente con estos son los culeros del bebé esto es para darle la comida y estas son las comidas del bebé esto que ustedes ven aquí abajo ay dios mío vale 24 99 pero miren eso qué cómico si lo veo bastante en cuba pero o sea lo tenían los niños que tenían familiares afuera obviamente y si jugamos bastante con eso con la pizarrita es otro poquito que traen leche pero este trae refresco que es cómico de todos los sabores estos juguetes allá en cuba deben estar ya valorados más o menos como a mil pesos esto qué belleza mi gente miren eso ahora el precio 99 pero miren qué belleza me encanta todo lo que tiene con flores así y así este o sea estas maticas me encantan es que le da a la casa alegría verdad y parecen naturales son artificial mi casa en cuba yo la tenía llena de flores de girasoles de todo me encantan las flores así mismo mira esto parece natural y es artificial qué belleza miren qué veo esta vela mi gente todo eso de la misma que nos hemos quedado fría con esta vela vale 9 reales pero miren a ver prender aquí se prende aquí y miren cómo se mueve me he quedado impactado parece que está encendida pero es por pues sea por pila el capitalismo no lo he visto en ningún lado apagala y mira qué bonita me parece que está prendida dios padre vale 9 reales y esa de aquí también es así y eso también si fría con todo lo que vi en esta que bonita por si quieren hacer un regalo algo bien que veía yo me quedo fría con todo esto miren esto que me llama la atención todas estas cosas son utensilios escolares para los niños en la escuela los plumones de todo y después dicen que el capitalismo es malo no saben lo que están hablando pobrecito miren aquí gomas de todo tipo miren mira esto mismo mima tú ves todas esas cosas para los niños que te da deseo de mandar para cuba y demandan para cuba todos mis niños los de mi familia y los de mis amistades también y los de cuba entero porque no es fácil cuando dios me dé la posibilidad de ir a cuba de aquí a no sé cuántos años voy a ir con un maletín lleno de todo para regalarle a todos los niños cubanos seguro así mismo es que bonito todo esto y se lo que se ha encontrado mi mamá un abanico que ya le encanta cuánto vale 6 mira esto lo usamos bastante en cuba están luces pero miren como hay aquí de carrito de nubecita de lo que ustedes quieran hay aquí miren eso está vale está vale 5 esta vale 12 pero miren que comí miren qué belleza gente del canal este mi color preferido el verde y el amarillo dos colores preferidos qué belleza gente esta es la parte de los utensilios de cocina la gente el canal que me dice no no use por ejemplo una cuchara de plástico con una panela de no sé qué en cuba nosotros nos acostumbramos caballero a usar todo porque en cuba es lo que tengamos no es cucharones específicos ni nada es lo que hay aquí para darle forma por ejemplo a los panes para los niños y eso de corazoncito y todo está inventado y bonita miren qué cosa más fina esta mi gente no es una belleza qué lindo qué bonita de estas tazas o sea estos vasos qué veo estos vasitos caballeros estos están a 8 miren esto vamos a salir aquí tenemos las cositas que compramos una bobería pero bueno realmente lo que estábamos necesitando vamos a entrar a este mercado que está acá al frente mi gente porque queremos comprar unos frijoles porque no nos dimos cuenta y en la casa se nos acabó entonces vamos a estar entrando ahí ahora aquí están, aquí están, ¿qué tal?, es volver a vivir ¿qué es lo que quieras? Asegura, venida Asegura, venida Asegura, venida Asegura, venida Asegura No es esta locura No, no No, no Ay, mi madre Que locura Ay, Dios mío Sí Ay, qué bueno que en el parque no hay gente para aprovechar y montarme en la maca Yo se cree que es un niño chiquito Pero bueno, ¿qué? Mi gente A mí me encanta la maca, aparte de eso dicen que recordar es volver a vivir, ¿no es verdad? Felicita Eh, claro que sí, hay que darle frente siempre así a la vida, hay que ver como Dios es bueno, siempre hay que ser feliz Amén ¿Verdad? Esas son las cosas que no se llevan Esas cosas me hacen olvidar algunas cosas de tristeza y eso, ¿entienden? Entonces, es lo que me voy a llevar estos momenticos nada más que son poquiticos, muy chiquiticos Yo sé Yo sé que va ¡Obrigada! Miren para acá ¡Obrigada! Que riquera Ahí está mi hija que quiere quitarse los zapatos Mi gente Sí Yo sé que van a haber algunas personitas que puede que me regañen, o sea, o que la regañen a ella por subirse aquí en la maca Pero, nada mi gente, hay que ser feliz Sinceramente, solo eso De verdad que sí Pero todo el mundo se monta Dale, empújame a mí, me toca a mí también Se va triste, pero me toca a mí también Ven aquí Se va triste Ven, Alexandra, monta tú ¿No quiere que yo monte? Dale, ven Les dije eso, mi gente, porque La otra vez que publiqué un video con mis padres montados en los aparatos Creo que fue una seguidora mía fiel que me lo dijo Yo sé que lo dijo, o sea Perdón, yo sé que no me lo dijo de mala Yo sé que me lo dijo de buena Pero bueno Uno tiene que hacer lo que le haga feliz en la vida, caballero Y vamos, tampoco es que vayamos a romperle el aparato Porque No lo vamos a romper, obviamente Siempre se cuida, pero bueno Hay que ser feliz Que de eso se trata Mis amores, buenos días Sí, hoy es otro día Pero bueno, en el video de ayer Se me olvidó hacerle la despedida Porque Continuo mi día y No grabé más Entonces, ya hoy le estoy haciendo la despedida Espero que les haya gustado muchísimo el video Nosotros como siempre quedándonos asombrados en cada lugar que vamos Aunque ya hubiera tres años Mi mamá esté casi Cinco meses que usted va a cumplir aquí mi mamá Bueno, seis meses que van a cumplir aquí en Brasil Asombrados siempre con todas las cosas que vemos Porque mi gente, en Cuba no estamos acostumbrados a esto En Cuba yo nunca vi tantas cosas O sea, nunca tuve la oportunidad de entrar a una tienda y ver así Tantas cosas, tanta variedad de cosas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Espero que les haya gustado muchísimo el video Si fue así No olviden dejarme su like Compartirlo muchísimo Apoyarme en mi cuenta secundaria Que es por donde va a estar saliendo primero este videito Compartirme la muchísima también Y sin más Nos vemos por acá En un próximo video Chao